Muy buena gente, aquí seguimos con Neforespear Underground 2 Bueno, así que sí Ya lo tenemos todo listo, ya de aquí es ya pasarnos el juego Ya no hay que dar más vueltas ni rollo, esas cosas de estos No, 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 no No, 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 no La socialidad de Tuna Y si tú Yo me voy a meterle al Dragon Park, pero me han quitado las ganas, la verdad es que me está gustando, pero yo que sé, no soy una persona de estar todo el día ahí jugando al mismo juego, me gusta ir cambiando, la verdad, no sé si veréis que subo un montón de variedad, mejor no, al que le guste la variedad, si os gusta un juego, pues mira, siempre habrá un juego que os va a gustar, que suba, a lo mejor ahora sube todo Dragon Ball y hay alguien por ejemplo que no quiere ver la campaña o algo porque se lo quiere jugar él, si estoy dos días subiendo Dragon Ball, pues no va a querer ver ningún vídeo, yo lo entiendo eso también, estos son tres que hay un buen hablando como si te quedan muy finis le gustan para la hora, porque con el tipo se quedan muy bien, y no te va a gustar la verdad, no te va a gustar, yo te voy a sentir con el tipo se quedan tan mucho, y si te quedan tan mucho, yo te voy a No, el tío quería apurar tanto que la haría, el ladrón me está pillando. Como pestañe, me coge. Como me da rabia de este juego, que siempre te suelen poner al final para joderte. Como te despiste. Me han puesto ese para no poderme hacer una buena curva. Ya ves tío, me has pegado imposible. 24-17 décimas. El pavo iba casi a la par que yo he sacado el morro. No. 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 Me empiezo a notar que ya necesito trucarlo a este. A ver si le he cambiado también el neón porque no me acuerdo de cambiarlo, y verde y rojo como que quedan como una patada de huevo. Es que la curva manda huevos. Tienes ahí todo follado y te ponen una curva todo cerrada. Ah, bueno, está de porcentaje, al menos no voy a tener que pasar más por ahí. Bueno, a ver si me dan una caja de cambios o algo que le meta esto caña porque está abogado, tío. No se lo han comido ninguno. Voy a coger nitro, tío, y la he liado. Se me está dando un poco de gas, tío. Me voy a pasar del puto nitro, tío, porque al final voy a perder por intentar coger nitro, me voy a pasar del puto nitro, tío. Shhh... De luz. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Transmisión? ¿En serio? Voy a tener que ir a por ella, a ver cómo va el mapa. Vale, estoy ahí. Vale, primero éstas y ya tiraré para abajo y me la turco cuando baje. Por cierto, van a meternos retrocompatibles para que no lo sepan. El Dragon... ...que no he informado antes. Luego a las 6 lo tiran. El Dragon Quest ese y no se cual más. Ese es el más conocido. Yo la verdad nunca lo he jugado. Luego miraré a ver si está para PC. A lo mejor lo pruebo por primera vez. Si no está, pues nada, por culo. Si es simple. ¿Esto qué es? ¿Derrape? ¿Qué era esto? No, tío. Voy a tener que reiniciar, ¿eh? Porque si empezamos ya dándonos hostias... Uff... Llego. No... ...no... Llego. No le dasis... Ahora no va el puto mando, es que manda cojones Es que me cago en Dios, tío No sé qué le pasa a este mando, tío Que no va el puto mando, tío Joder, tío, voy a tener que recordar el vídeo, tío Porque cuando se quita el mando, tío, ya no vas a ver Hasta que no cierro el juego voy a entrar Por lo siento gente, pero es lo que hay Lo voy a dejar por aquí y ahora seguiremos